buenas cómo están en esta ocasión voy a presentarles como uno puede constituir un clasificador binario utilizando la librería skiller dentro de la temática pues de machine learning vamos entonces a compartir pantalla esto es tomado de aurelien guerrón y aquí tengo entonces les voy a hablar de abril en guerrón sobre va a tomar los datos de la de una base de datos que skiller nos provee llamada m list que nos provee pues información acerca de unas imágenes de de unos números de escritos por estudiantes de secundaria y personas censadas en eeuu lo que tiene m es una base de datos de imágenes etiquetada con el número al que corresponde cada imagen y vamos a generar un clasificador binario aparte de éste entonces esta base de datos tiene 70 mil imágenes de dígitos pues escritos a mano por estudiantes de secundaria empleados de la oficina de censo de eeuu y cada imagen está etiquetada con el dígito que ella representa este conjunto se estudia mucho es como la base para el que se utiliza como para aprender aprendizaje automático o machine learning sobre todo en la parte de clasificación en la que vemos hoy que es clasificación binaria es que la proporciona pues muchas funciones de ayuda para descargar conjuntos de datos populares este es uno que vamos a ver que no lo va a proveer es killer y con este código from killer punto data set import feds open ml nosotros vamos a tomar esta clase y le vamos a dar nombre de menis para en esta línea instanciarla con estos dos argumentos en menis sub guión 7 84 versión 1 y ya con este código al hacerlo correr pues lo que hemos hecho es pues tomar esos datos y que aquí en nuestro computador lo maneje en la variable de menis para ver esos datos esa base de datos uno puede primero las claves que recuerden que en una base de datos las claves son los encabezados de cada una de las columnas de la organización de la información esa se las podemos pedir con recuerden con el método keys aplicado sobre el objeto de menis entonces al hacerlo correr con shift enter él nos va a tardar un ratito para darnos esa información sobre el nombre de las columnas tomemos esperemos un ratito que nos entregue esa información y así uno valora como bueno es que son 70 mil datos para que nos entregue toda la información mire que todavía aquí se nota que está corriendo porque en la entrada de en la parte izquierda de nuestra línea de código entre los porcentes hay asterisco cuando termina es porque aparece un número que indica cuántas cuántas líneas hemos hemos ejecutado dentro de nuestro cuaderno jupiter notebook hasta aquí pues todavía sigue corriendo sigue corriendo hasta un poquito lento nuestro twitter notebook vamos a cerrar de pronto algunas ventanas o para liberarlo un poquitico de carga al computador ya ahora si ya corre nos dice bueno pues las claves las disc gates son data target from categorías future names target names de script details y url así son en esa misma clave esos mismos nombres de clave tienen por lo regular las las data sets que es que nos nos provee como ejemplos para el aprendizaje automático los conjuntos de datos pues de esquilar generalmente tienen esa una estructura de diccionario de python que incluye lo siguiente en este caso de scripts de scripts de script que nos pues nos da un resumen sobre cómo de sobre los datos la data que que efectivamente contiene las instancias y las columnas que se refieren a las características entonces las filas dentro de la data son las instancias u observaciones y las columnas son los atributos o características que estamos estudiando y la también la base de datos los entes que nos provee escalar en los ejemplos también tiene una clave llamada target que nos da la información en este caso las etiquetas que en definitiva son la variable objetivo con la función type aplicada de menis podemos saber la naturaleza de esos de ese objeto de datos y nos dice que es de naturaleza escalar punto útil lo que nos indica es que en definitiva es un objeto de escalar esos datos en menis entonces con type aplicado a menis punto data pues nos dice bueno pues los datos de esa de ese objeto menis la la columna asociada al atributo data de qué tipo es bueno pues la columna es de tipo data friends y menis punto de script nos da pues nos dice pues de menis la al aplicarle vamos a ver la columna de script esa columna que tiene bueno pues nos tiene una descripción sobre los datos en la que nos dan el autor de los datos o los autores y nos dan mucha más información de ella y sobre los datos menis punto data nos dice bueno pues en general miren que los datos como son de imágenes miren que cada fila de este arreglo matricial son corresponden a a unos valores a unos números que hasta aquí no vemos sino puros ceros pero si yo le pido bueno de men de los últimos puntos tallos con el método tallos para darle los cinco últimos bueno que seguimos viendo muchos ceros entre los primeros y los últimos píxeles de las imágenes entonces por ejemplo para la imagen 69.999 el píxel 1 es 0, el píxel 2 es 0, el píxel 3 es 0 bueno ahí bueno nos va mostrando esa información esos números que nos van a describir la imagen entonces horizontalmente lo que tenemos son imágenes y verticalmente son los atributos que en este caso son los píxeles con target podemos ver la variable objetivo que la voy a correr con shift enter y miren que la variable objetivo ya si es la vemos verticalmente se nota que es una serie dado que tenemos una columna que es la indexación que nos da pandas y la segunda columna que son los valores que tiene esa variable target que como son correspondientes a dígitos las etiquetas los dígitos que las imágenes representan en esta situación pues uno ve que el primero es la etiqueta para la primera imagen es el 5 la etiqueta para la segunda imagen es el 0 la etiqueta para la tercera imagen es el 4 entonces aquí tenemos es como la serie de pandas que nos da las etiquetas para las imágenes respectivas para las 70 mil imágenes respectivas y ya con este código lo que vamos a hacer es tomar de m e's los datos y dejarlo en una variable x y tomar de m e's el target y dejarlo en la variable y para discriminar entonces como eso suelen en el aprendizaje en el machine learning el tener una x y una y una x que son los la data y la y que es la variable objetivo target eso lo hacemos pues con con la forma de asignación múltiple de python y así lo corremos y para poder manipular el arreglo de datos x vamos a ver de qué naturaleza recordemos de qué naturaleza es x que es un data friends entonces si es un data friends cuando vayas a tomar información de ahí debes de utilizar la forma de indexación para data friends o o o o tomar otro camino que me gustó mucho que fue tomar el código values para del data friends tomar solamente los valores que eso sí son arreglos de numpy en este caso entonces DJ vamos a también a ver bueno y cuál es la forma de ese arreglo dice que es un arreglo que que es de setenta mil por nada más es una composición choricito eh y bueno y si quieres ver allí eh cuando lo corre solito te da los cinco primeros eh valores y los cinco últimos que están que forman esos setenta mil números o digitos indexados por por eh pandas eh el tipo de dato de es una serie de pandas como les había dicho y el tipo de x bueno pues ese que hemos dicho que es un data friends eh recuerden que hay setenta setenta mil imágenes y cada una de ellas tiene setecientas ochenta y cuatro características es decir veintiocho por veintiocho características esas características las vamos a organizar para cada una de las imágenes las vamos a organizar en un arreglo de números cuadrados de veintiocho por veintiocho es decir una matriz veintiocho por veintiocho es decir las imágenes las vamos a entender como arreglos cuadrados de números de números que describen esa imagen que contienen la información de la imagen eh entonces así tenemos que cada imagen tendrá veintiocho por veintiocho píxeles y cada característica simplemente representa la intensidad de de un píxel eh que eso va esa intensidad va de cero a doscientos cincuenta y cinco cero para el blanco y doscientos cincuenta y cinco para el negro entonces para describir una imagen se hace con números eh y esos números pues simplemente en este caso son números enteros de cero a doscientos cincuenta y cinco que van describiendo intensidades de de negro cero para ninguna intensidad es decir para color blanco y doscientos cincuenta y cinco para color negro eh echemos un vistazo a a un dígito de conjunto de datos eh vamos a a ver la primera imagen de nuestra data veamos la primera imagen utilizando maplolid y y el la función im show im show de maplolid entonces para eso pues utilizamos el código import maplolid.py asplt e importamos a numpy e importamos a pandas y cuando los tenemos pues mmm la variable sumdigit o primera imagen como lo quieras llamar cogemos de x con el código ahí log cero coma dos puntos mmm pues tomamos eh de las de las setenta mil instancias de las setenta mil imágenes la primera recuerde que hay lo que es para indexar en 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 los data frames entonces aquí lo tomamos y así para mostrarlo miren que así tenemos como verticalmente eh sumdigits eso en realidad el sumdigit entonces esa primera imagen es una serie indexada por los por esos nombres de píxeles una serie de pandas eh si tomo los valores ya tengo un arreglo de numpy entonces ya miren que me da el prefijo array para indicar que es un arreglo de numpy y eh y si lo redimensiono lo dejo cuadrado a esa imagen entonces le digo bueno eh a sumdigits lo le voy a a aplicar el atributo values y lo voy a redimensionar para que no me quede un arreglo como una matriz fila sino como una matriz cuadrada de 28 por 28 no una matriz fila de setenta mil entra de setecientas veintiocho entradas setecientas veintiocho creo que es más o menos alrededor de setecientas eh mejor una de veintiocho por veintiocho entonces este código nos permite hacer eso y ahora sí teniendo la imagen así cuadrada aplicamos la imagen la función pdt punto im show de maploly a la imagen subdigit de imagen con este otro argumento sema binari y mmm bueno ya este miren que ya con eso él nos muestra la primera imagen eh podría uno entender lo que es como un 5 y eso parece ser y la etiqueta va a ser mmm la primer elemento de la lista y de la variable target ese primer elemento miren que es una cadena de caracteres que es el 5 sabemos que es una cadena de caracteres porque está limitado por por comillas pero como necesitamos trabajar con números debemos devolver a esa información mmm numérica entonces para eso a toda la serie y le vamos a aplicar el método as type eh con argumento np.int y así a toda la serie se me va a volver eh de entradas enteras y le pido la primera para ver que ya ahora sí tengo un 5 ya no como cadena de caracteres sino como un número de tipo int y ahora ya que los tengo así numéricos ya organizaditos mmm bueno en definitiva uno puede ver en esta imagen en esta imagen pues bueno como es que son las imágenes las setenta mil imágenes de el datafend de skiller que son así y mmm siempre debe crear un conjunto de prueba cuando vas a hacer un clasificador binario y dejarlo a un lado para inspeccionar si los datos están funcionando bien en un clasificador binario entonces eh vamos a separar sesenta mil datos para entrenar el modelo y diez mil datos para probarlo a ver si funciona entonces para eso entonces tomamos de x eh una parte para entrenar la vamos a llamar x-train y una parte para testear x-test y de manera respectiva mmm la parte eh para entrenar mmm de la variable objetivo que la vamos a llamar x-train y la parte para testear x-test esto ya con el código miren con el código sencillito para decir bueno los primeros sesenta mil datos para entrenar los siguientes para y los demás para testear y corremos ese código y bueno entonces ya con eso eh ya ahora sí vamos a a a a a entrenar el modelo para eso para entrenarlo vamos a como es un clasificador binario y bueno pues clasificar con respecto a que cuáles son las clases bueno aquí las clases van a ser mmm para el ejemplo es mmm la clase es ser número cinco una de las clases es ser número cinco y la otra no ser número cinco entonces son dos clases nada más queremos dos clases es un clasificador binario entonces para eso pues a la variable y la vamos a convertir en una en un arreglo booleano en el que para los cincos los vamos a volver true y para los que no son cinco false para que no nos queden sino un arreglo que no tenga sino dos valores diferentes no tenga los diez dígitos como antes sino ya sólo dos valores diferentes true y false true para la clase positiva o la clase del cinco y false para la clase negativa o la clase de los que no son cinco para eso entonces tomamos al y de entrenamiento y lo convertimos en y trine igual cinco que esta afirmación lo que hace es convertirlo todo en un arreglo de de valores booleanos y a y también el arreglo un de testeo bueno vamos a tomar los y de testeo también con para convertirlo en arreglo booleano que vamos a llamar y tres cinco es y trine cinco y tres cinco y así voy a tener entonces esos dos arreglos eh que bueno los voy a mostrar y y ya con el eh el clasificador sgd de esqueler voy a poder entrenar ahora sí ya el modelo entonces un por toda mi librería esqueler en cuanto a los modelos lineales sobre todo el es el clasificador sgd y lo instancio mmm con argumento random state 42 para hacer los resultados reproducibles y y entreno el modelo miren aquí fit lo entreno con los datos mmm de entrenamiento y el target de entrenamiento eso y a lo que ya lo entreno se tarda un ratito para que el clasificador se constituya ya con eso mmm sgd sub-clf se vuelve nuestro nuestra función clasificadora sí que nos permite eh ya aplicada a cualquier eh imagen ya nos puede predecir entonces si es cinco o no lo es entonces eh bueno se tarda un poquito en consolidarse nuestro modelo sgd sub-clf o clasificador binario mmm que tiene dos clases como les había dicho la clase de cinco y la de los que no son cinco mmm se tarda un poquito ya lo consolidó ah y ya cuando lo consolida bueno pues lo lo probamos eh aplicándolo a alguna imagen a la que vamos a conseguir por ejemplo ahorita consolidado a son digits y que ya sabíamos que era un cinco a ver si si esta de clasificador nos dice que efectivamente nos da un valor de truco entonces bueno miramos a ver y él dice que sí entonces así vemos de que efectivamente ese gd subió un clf se constituyó como un predictor que para cada imagen me va a decir si es o no un cinco o si corresponde o no un cinco o si pertenece eh si cada elemento si cada imagen eh bueno a que clase pertenece muchas gracias vamos a ver